Entonces, la clarificación del sueño es importante. No permitan que la gente no te permites tú decir qué más, porque quiero algo más grande, porque quiero un carro, porque quiero viajar, porque quiero más plata. En realidad, hay que clarificar el futuro. No podemos hacer las cosas o decidir algo tan importante, pues solamente dejarlo en general, en grande, ¿no? Porque se vuelve abstracto, se vuelve un poco alcanzable, se vuelve una cosa que no es como medir, ¿no? En el día de hoy. Entonces, no hay que permitir cosas tan grandes sin entender algo muy importante, que es en verdad, ¿qué es vital para mí? ¿Qué quiero conseguir alcanzando esta meta? ¿Cómo voy a sentir? ¿Cuál es esa experiencia interna? Entonces, hay que clarificar tu visión. Y no siempre, como tú has dado cuenta, en tu misma familia, ahora que estás mucho tiempo ahí, si te pones a platicar, a conversar sobre los sueños, sobre el futuro, sobre sus vidas, aunque sean de tu familia y de tu propia sangre, no piensan lo mismo. No es igual para todo el mundo, porque cada quien es distinto, aunque tengamos la misma sangre, ¿ok? Entonces, es importante llegar a la clarificación de tu visión. Esa persona a la cual tú estás trabajando hoy para convertirte, para ser exitoso, para conseguir cosas grandes y metas importantes, es en lo que te enfocas. Entonces, hay que clarificar esta visión. Y eso va a depender de qué, a dónde quieres llegar. Esa toma de conciencia, de poder identificar cuál es o cuáles son aquellos motivos que te van a invitar a sacar lo mejor de ti. Entonces, pues pregúntate qué es tener, ¿no? ¿Qué quieres tener? Una de las cosas que podríamos preguntarnos para irtele forma a los sueños y alcanzar es, ¿qué quiero tener? ¿Quieres tener un auto rojo? ¿Quieres tener un auto azul? ¿Quieres tener determinada marca? ¿Quieres tener, has puesto a pensar que este auto tenga todas las características? ¿Ya has definido cuáles son aquellas características? Más allá de eso, es importante reconocer algo. ¿Cuál sería la experiencia interna que tú vas a obtener? ¿Cuál es esa devolución que te va a dar a tu ser interior cuando tengas este carro? O sea, ¿qué estás buscando al interior de ti cuando fines que tu meta es tener un carro? ¿Cómo te harías sentir eso? Escúchate un poquito a ti mismo. Tener este carro, que es el carro de tus sueños, ¿te va a dar estatus? ¿Te sientes bien con ese nuevo estatus? ¿Qué necesidades estás teniendo cuando estableces que el carro te va a dar estatus o independencia o te va a hacer sentir exitoso? Hay que buscar detrás de cada una de las cosas que yo rápidamente establezco como mi meta, ¿sí? O como lo que quiero tener. ¿Qué experiencia interna va a satisfacer? Porque el bien como tal te va a dar una felicidad siempre y cuando esté anexada o te va a dar felicidad sostenible siempre y cuando esté anexada a satisfacerme a mi ser interior, ¿sí? Identificar, identificar qué está satisfaciendo. Porque lo que estamos haciendo no solamente, o lo que es esta economía, no solamente es darte un mejor estatus, es realmente, te ofrecemos dos cosas, el crecimiento profesional, también el crecimiento personal. Eso va de la mano. Entonces, no le podemos dejar el ser a un costado. Somos uno. Somos uno. Entonces, pregúntate si una de las respuestas cuando te estaba diciendo qué es lo que tú quieres tener, a dónde quieres llegar, de repente es algo material como un carro, pues no se quede en el carro porque no está. Que se quede en el carro porque está satisfaciendo ese yo interior, esa experiencia interna. ¿No? ¿Qué te va a dar? Independencia, te va a dar estatus, te va a dar libertad. ¿Qué te va a dar? Te vas a sentir exitosa, exitosa. Identifícalo. Es un ejercicio muy poderoso. Otra cosa es tener una casa como esta. O mejor que esta. Una casa hermosa. Y vas a trabajar muchísimo por esa casa. De igual forma, cuando la logres, cuando ya la tengas, cuando estés abriendo esa puerta, ¿sí? ¿Qué experiencia interna habrás calmado? ¿Sí? ¿Cuál es la satisfacción de haber trabajado? ¿Qué quieres obtener en este periodo de tiempo entre tu necesidad reconocida y el sueño que quieres alcanzar, que te hablaba hace un rato, está justamente un tiempo de trabajo duro? Muy bien. Si tú sabes perfectamente que estás trabajando con una casa, sabes además que esta casa te va a hacer sentir de repente el pago a tu esfuerzo, independencia realizada, de repente te hace sentir segura, te hace tener un estatus distinto. Si tú en el tiempo que estás trabajando no solamente tienes definido el porqué o para qué, sino la experiencia que estás satisfaciendo, ese recorrido en este lapso de tiempo hace mejor y te va a permitir disfrutar el proceso porque vas a trabajar diariamente reconociendo que cada cosa que hagas es en beneficio, no solamente del bien material que vas a tener, el resultado de algo que tú quieres alcanzar para tu vida, que es transformarte en tener esa satisfacción personal que te va a hacer engrandecer tu ser. ¿Se va a entender? Muy bien. El dinero es otra de las cosas que nos importan pero es otra de las cosas que nos podrían enfocar para poder trabajar pero realmente nuevamente ¿qué queremos con el dinero? ¿El sueño es tener el dinero? ¿Es tenerlo en la mano? ¿Qué experiencia interna va a satisfacer el alcanzar tener este monto de dinero que para mí es importante? ¿No? Entonces el dinero no es el fin ¿No? El dinero no es el fin en realidad. El dinero es un medio para conseguir realmente esto que quiero tener ¿No? Que puede ser tener seguridad tener seguridad de la verdad financiera poder de decisión también de dinero que da independencia ¿Para qué te va a servir este dinero? No solamente es para tenerlo ¿No? Hay que buscarle el sentido profundo de por qué y para qué que va a satisfacer ¿Ok? Esto es buscar cada cosa una experiencia interna para que vaya ligada y esto sea potente para tu cerebro y entonces en momentos difíciles como compartan en el chat puedas reaccionar voltear la página si es necesario y continuar ¿No? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Una cosa es que quiero tener otra cosa es que quiero hacer ¿Qué quiero hacer? ¿Viajar? ¿Quiero viajar? Igual ¿Para qué quiero viajar? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué voy a satisfacer? ¿Qué me prometí hace mucho tiempo que estaría cumplido si yo viajo? ¿No? Entonces una cosa es que quiero tener otra cosa es que quiero hacer quiero estudiar ¿Para qué hay que estudiar? ¿Cómo me va a hacer sentir? ¿Cómo me va a aportar esto en mi ser interior? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero casarme? ¿Para qué me quiero casar? ¿Me va a dar seguridad? ¿Estoy buscando un plan de vida junto a la persona que amo? ¿Esto qué me va a dar? ¿Quiero tener hijos? ¿Para qué quiero tener hijos? ¿De repente quiero ascender? ¿De repente quiero mostrarle el camino para que ellos también puedan ser felices? ¿Qué quiero hacer con mi vida? También tiene que responder a una experiencia interna desarrollado y por supuesto la combinación de estas dos cosas puede darte esa felicidad sostenible. El tener por sí solo te da felicidad momentánea. El tener y satisfacer experiencia interna te va a dar esa satisfacción tan plena que se va a prolongar y eso es la felicidad real. Porque conocemos personas que pueden tener y hacer lo que quieran. Tienen muchísimas cosas y pueden hacer lo que quieran en el mundo y alrededor de él, pero no son felices. ¿Sí? Conocemos por la televisión internet o la vida de famosos que quizás terminan quitándose la vida porque a pesar de todo lo que han tenido a pesar de todo lo que han hecho y supuestamente hacia afuera han cumplido sus sueños ¿por qué se terminan bailando? ¿Por qué? Porque su ser interior fue lo último que tocaron porque se dedicaron a tener y a ser sin conectar con la experiencia interna que empodera nuestro ser. ¿Sí? Esa es la respuesta y es lo que yo quería en esta parte compartirle antes de pedirle que se tomen un tiempito ahora dos o tres minutos para que realmente después de esta reflexión puedan determinar cuál es su sueño. Muy bien, entonces cuando vamos importante entonces es qué es lo que quiero qué es lo que realmente quiero y cuándo lo quiero tener. Hace algunos años me acuerdo de una de las juntas regionales que hace un taller de sueño en Ecuador un taller de sueño en una mina en Ecuador no en Colombia me parece en Colombia en una mina de sal a 400 metros bajo el nivel del suelo y aquí uno de los grandes de Oriflame nos hacía un taller de sueño espectacular y yo de este taller de sueño recuerdo las siguientes preguntas es si ya decidiste qué sueño quieres avanzar respóndete qué sería capaz de hacer por ese sueño qué sería capaz de hacer por ese sueño y la respuesta amplia si realmente el sueño es poderoso la respuesta está llena 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 de cosas qué estás dispuesto a hacer poder aprender a empoderarme a trabajar duro a hacer más reuniones de oportunidad a dejarme guiar a estar siempre conectado con humildad o sea hay muchas cosas que uno puede hacer ser capaz de hacer y la otra pregunta que él nos decía es qué estás dispuesto a dejar de hacer qué estás dispuesto a dejar de hacer también es una pregunta muy incógnita que debes responder porque también hay muchas cosas que a veces no queremos dejar de hacer y si la respuesta por ejemplo de estos interrogantes no es tan poderosa no te viene rapidito a la mente la respuesta entonces busca realmente bien cuál es el sueño que quieres lograr porque probablemente no sea el más importante en tu vida y tengas que buscar más en tu interior ¿ok? así de importante es escribe tu sueño y este mismo ejercicio hazlo con las personas que estás que están compartiendo también esas ganas de cumplirlo ¿no? es importante entonces conocer que a veces queremos tener todo para ser felices es como el ejemplo que les ponía plantar una semilla de naranja el día siguiente pedirle la naranja el tener señores es lo que nos han enseñado de repente desde chicos tú tienes que ser ingeniero tienes que tener una profesión tienes que tener una profesión para ser feliz es decir estamos poniendo el tener antes de preocuparnos del ser normalmente nos han enseñado esto pero qué tal si realmente lo ideal es ser preocuparte del ser por ejemplo ser feliz el ser feliz no es cuando yo tenga mi sueño hecho realidad el ser feliz es disfrutar cada día es disfrutar este proceso es preocuparme convertirme en una mejor persona con esto con valores preocuparme por el bien común por mí poder estar conectada con las personas poder ser una persona mejor cada día ¿no? luchar contra las cosas que no son buenas para mi ser que no van a estar alineados con mi ser entonces sí tenemos que preocuparnos por el ser primero eso es importante y luego el hacer es perdón el hacer son las acciones que me van a tener como resultado lo que quiero conseguir es el verdadero sentido de la vida primero es preocuparnos por quienes somos si nosotros nos preocupamos por ser ¿sí? vamos a poder ser ese empresario que realmente le está dando el beneficio a las otras personas a su propio si yo me quedo en mi ser voy a ser esa persona que pueda publicar abiertamente todo todas las cosas para que las personas realmente puedan conseguir su sueño si yo me preocupo en mi ser voy a influenciar positivamente en los demás a buscar un bien común para todos el ser me va a permitir empoderarme como la persona que quiero llegar a ser esa persona con valores con ética esa persona que realmente disfruta el momento esa persona realmente es feliz cada día aunque tenga un solo plato de comida al día ¿sí? porque el tener o la abundancia económica sin trabajar en ser no es felicidad plena ¿ok? este es un regalito que les tenía es la reflexión realmente de quién estoy siendo cuando hablo de Oriflame quién estoy siendo cuando transmito una oportunidad de negocio quién estoy siendo cuando le aconsejo a alguien a tomar la decisión de Oriflame quién estoy siendo y siempre debo ser el mismo por eso es importante reforzar el ser en esta figura que vemos aquí tenemos un árbol con unas raíces impresionantes normalmente vemos el árbol los frutos del árbol pero las raíces tienen que ser profundas y tienen que ser equilibradas porque si no este árbol no tiene estabilidad esa es la importancia de manejar el ser ok después de este tema tan profundo al cual he dedicado a la mayor parte de este entrenamiento pues simplemente quiero decir si es tan importante el sueño si me demoro tanto en establecer mi propósito si he tomado conciencia de que realmente debo preocuparme por mi ser para hacer y luego tener que necesito ahora para cumplir este sueño pues tener este propio negocio tener este emprendimiento que Oriflame te regala a través de una propuesta realmente distinta a esto en la industria de venta directa hay muchísimas opciones y cada empresa tiene lo suyo lo más importante es respetar cuáles son las fortalezas diferenciales que tiene Oriflame Oriflame te permite tener un equilibrio perfecto he leído más chats en los cuales me dicen tiempo para mi familia tiempo para mi esposo mis hijos y realmente es eso un equilibrio entre el tiempo y el dinero que tú puedes obtener para que juntos esto vaya de la mano a cumplir sueños y satisfacer experiencias internas ¿no? y de ser como ser hermano primero entonces si te da la oportunidad de manejar un negocio que te dé este equilibrio perfecto ¿y a qué te invita? a entender que este negocio se trata de la venta directa y esta venta directa como ven en la parte baja de esta lana esta industria de venta directa permite un acortamiento en la cadena de distribución permite un acortamiento porque el fabricante va al distribuidor o socio que eres tú y tú llevas el producto hacia el consumidor final entonces al cortar intermediarios cada intermediario tiene que ganar dinero el transportista el mayorista la publicidad todos 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 trabajan por obtener un ingreso ¿verdad? bueno todo lo que nos ahorramos hay en la parte tradicional del negocio pues plantea un plan de pagos para ti que es nuestro plan del éxito y este plan del éxito está dedicado para ti porque tú vas a hacer la publicidad porque tú vas a ser el que lleva el producto hacia afuera porque tú vas a darle la oportunidad es decir vas a ampliar los clientes tú vas a dar muchas reuniones de oportunidad y por eso Oriflame también reconoce todo ese esfuerzo y ese trabajo que tú haces con viajes con premios pero por sobre todo la misión de cumplir tus sueños a través de este incremento en tus incentivos monetarios que te llevará a pues tener lo que desees la seguridad de que estamos en una industria con los dos mercados de mayor desarrollo necesidad que la gente realmente está ahí les gusta que es muy necesario que hay muchos mercados de que el mercado de cométicos y productos de aseo y del mercado del bienestar hay muchos entendidos en la materia muchos financieros muchos financieros como Paul Pilser que lo que te dicen es si quieres emprender un negocio realmente dentro de la tendencia que hoy la gente necesita y marca y está pidiendo es justamente estos dos grandes rubros Antidat porque todo el mundo quiere verse mejor nadie quiere parecer o aparentar la edad que tiene a todo el mundo le gusta que le digan que parece que tiene mucha edad ¿por qué? porque se cuida la piel y justamente Refrain te otorga eso con esta línea innovation ¿verdad? Antidat entonces fíjate que la compañía está dentro de lo que la necesidad masiva está pidiendo y lo otro es que te estamos invitando también a hacer un negocio con otros rubros poderosos que es el bienestar porque la gente quiere sentirse bien la gente quiere tener energía la gente quiere estar bien nutrida la gente quiere productos realmente que puedan empoderar o hacer sentir mejor su salud y eso nosotros lo otorgamos a través de nuestra línea y nuestra categoría wellness entonces fíjense que esta lámina nos refleja que hay muchas opciones dentro de la industria con diferentes rubros zapatos ropa libros artículos de lugar etc hay muchas empresas con diferentes rubros de producto pero Refrain justamente te otorga estos dos estos dos primeros que te da la estadística que presenta en pantalla que es el rubro de cuidado personal con éticos y el rubro de bienestar entonces estamos otorgándote estos beneficios estas fortalezas que tenemos porque el sueño que tú tienes es importante para nosotros una de las cosas que puedes manejar cuando hables de Refrain es entender las personas que tienen ingresos lineales por ejemplo son las personas que trabajan de manera dependiente que sus ingresos vienen cada quincena cada mes ¿verdad? y que por más que hagan siempre van a ganar lo mismo versus las personas que tienen ingresos residuales por sus negocios ¿no? aquí hay ventajas diferenciales porque mientras que los ingresos tradicionales o lineales tienen una edad productiva y por más que tú quieras seguir trabajando ya no puedes porque ya llegó la tapa de jubilación y entonces las oportunidades para ti ya no son las mismas cuando estabas en edad productiva ¿no? dentro de la población económicamente activa ¿no? pasas ya a este a este rubro de personas o este rango que están jubiladas y entonces ¿qué va a pasar? que por más que hayan trabajado 40, 30 años de su vida el ingreso por su pensión va a ser hasta menos de la mitad de lo que venía percibiendo en el último año entonces aquí se enfocan un poco a las personas a que se den cuenta que en verdad si pensamos en un futuro en una visión futuro en estatus de vida etcétera los ingresos residuales por tener un negocio propio realmente es práctico ¿y qué te da Oriflame? te da ya en una fase de edad productiva no te dice de tal edad a tal edad puedes trabajar lo que te dice Oriflame es no importa la edad que tengas no importa eso que tengas no importa los estudios que tengas no importa la experiencia que tengas tú tienes una fase de construcción de tu negocio y en esta fase de construcción de tu negocio lo que tienes que estar es enfocado y nuevamente te digo entre tu necesidad y el reconocimiento de tu sueño y la realidad de este está el tiempo de la fase de construcción de tu negocio ahí es donde tienes que enfocarte en las acciones relevantes importantes en los que te han resultado para conseguir para avanzar ¿no? y entonces lo que te muestra la gráfica son unas barras una tendencia ¿no? hacia arriba incremental ¿por qué? porque lo que te dice es si tú llegas por ejemplo en Fleña Diamante vas a poder tener un incentivo monetario que te permite estar dentro de lo que sería libertad financiera a través de los 15 20 mil soles que te permita tener una estabilidad financiera muy buena equilibrada y esto esto además llega cuando tú ya formaste personas ¿no? que también están trabajando por sus sueños y tú vas a tener un ingreso residual por todo lo que formes durante esta fase de construcción ¿muy bien? entonces hay que entender esto y hay que entender que hay una diferencia en la industria ¿no? hay una diferencia porque la industria de venta directa tiene dos tipos de empresas ¿ya? las empresas tipo venta plan y aquí las empresas tipo venta plan están todas estas maravillosas empresas que te otorgan un incentivo o un porcentaje por la venta que hagas ¿listo? y que todo su plan comercial está enfocado en satisfacer la necesidad de quién de los que están buscando este incentivo inmediato es decir de los vendedores toda la estrategia comercial de las compañías de venta plan aquellas que te dices inscríbete para que ganes un porciento ¿no? un porcentaje de la venta un 25 un 30 no sé dependiendo de la compañía estas compañías ofrecen productos maravillosos la mayoría de ellos que lo que le dicen a la gente es vendan ¿no? y vas a tener esto además de premios descuentos etc. ¿ok? entonces las empresas tipo venta plana dentro de la industria de venta directa va a satisfacer la necesidad del vendedor ¿ok? y luego están las empresas de multinivel dentro de la industria las empresas de multinivel ya no van a satisfacer necesariamente al vendedor únicamente al vendedor aquí las empresas de multinivel van a satisfacer al emprendedor al soñador al visionario al que quiere conseguir metas al que el sistema financiero tradicional o de trabajo tradicional no le otorga la oportunidad de tener ese ingreso que les permita mejorar su estilo de vida entonces tenemos la venta plana orientada al vendedor tenemos el multinivel orientado al emprendedor a satisfacer la necesidad del vendedor ¿ok? estamos ¿no? donde se refleja en el medio orifle es la mejor propuesta dentro de estos dos mundos ¿por qué? porque en una sola propuesta en una sola compañía le ha dado la oportunidad también a aquellos que quieren recomendar ¿no? a aquellos que recomiendan ganan un porcentaje por esa recomendación ¿no? los vendedores pero también han mejorado esa propuesta porque les ha dicho a los consumidores que también pueden pasar pedido con nosotros satisfacer su necesidad de tener productos europeos ¿no? a precios de socio entonces mejoró la oferta que la industria de venta directa en el plan de venta plana tiene porque normalmente si no es la mayoría las empresas de venta plana tienen un monto mínimo de pedido para pasar y un consumidor necesariamente no quiere pasar ese monto exigido por la compañía entonces Oriflame si les dice si quieres consumir pues ven y pasa el monto que deseas y la tercera propuesta que te tiene Oriflame la jaló del otro lado ¿no? de las empresas multinivel y entonces dijo que eso era vio que eso era atractivo para muchas personas y entonces también lo puso dentro de la propuesta que tiene la compañía y entonces dijo si quieres vivir sueños grandes si quieres ser un emprendedor un empresario pues ven con nosotros de tal forma que Oriflame está en el medio de estos dos grandes mundos ¿por qué? porque ha juntado lo mejor de estos dos grandes mundos ofreciéndote pues que vengas con nosotros si quieres consumir productos inspirados de la naturaleza a precios a precios de fábrica ¿no? prácticamente precios de socios a precios de mayoristas si te gusta eres social te gusta compartir y puedes puedes tener un porcentaje de esta venta premios pues ven con nosotros y si te gusta realmente tienes la necesidad de vender ven con nosotros con nuestro plan de negocio a través de nuestro plan de léxito como ven hay grandes diferencias y nosotros tenemos que aprender esas grandes diferencias hay muchas cosas distintas dentro de la industria directa dentro de la venta de industria directa porque cada compañía pone sus propias reglas cada compañía tiene sus propias reglas yo una percepción personal cada compañía pone sus propias reglas también mirando cuál es su poder de financiamiento cuál es su poder el dinero que tiene para invertir ¿no? nosotros tenemos un plan del éxito millonario con más de dos millones de dólares nosotros invitamos a las personas a que entren a nuestra compañía sin pedirle una misión porque nosotros lo único que le decimos a la gente es que la membresía para dictar todo esto es 14 sobre 90 entonces realizar un emprendimiento como el negocio de Flame es si te da cuenta es que tú vas a gerenciar vas a administrar a esos tres distintos diferentes tipos de socios porque cuando va a haber gente interesada al consumo va a haber gente interesada en vender y va a haber gente interesada en emprender y tú tienes que estar preparado justamente para administrar estos tres tipos de socio que son los clientes que compone tu empresa muy bien entonces fíjense lo que tengo que decir es fabuloso porque resume ahora con claridad todo lo que les he hablado ahora las diferencias de Oriflame nuestra promesa es haz dinero hoy y cumple tu sueño mañana como compañía y en esta gráfica hemos en la columna de haz dinero hoy tenemos a las empresas de venta plana en la columna de cumple tu sueño mañana están las empresas de multigale y en el medio Story Flame con esta promesa con este valor que es ganar dinero hoy y cumple tu sueño mañana y fíjense que al lado izquierdo tenemos por ejemplo algunos sim las empresas de venta plana tienen catálogos frecuentes las empresas de venta plana tienen precios competitivos también tienen una amplia gama de productos que otorgan créditos tienen programas de premios una mínima inversión pero no te ofrecen atractivas ganancias ni tampoco te ofrecen independencia económica independencia de tiempo ¿son más por eso? no es su oferta porque ellos satisfacen la necesidad del vendedor ¿ok? y luego tenemos a las empresas que son las empresas de multinivel esas empresas en su mayoría no tienen catálogos frecuentes porque con un solo catálogo o dos al año se mueven son los mismos productos siempre ¿no? pero estos competitivos no probablemente sean los productos más caros del mercado amplia gama de productos tampoco porque se focalizan en algunos pocos 10 en 15 algunos productos nada más entonces no te da una alternativa de tener un mercado amplio ¿no? necesidad de productos y tampoco de crédito tampoco programas comerciales porque no hay esto de programa de invitado no hay programa de lealtad eso no existe ¿no? y tampoco te ofrecen mínima inversión porque la mayoría de ellos su membresía o costo de incorporación es muy alto y entonces no solamente es un sacrificio para el que se quiere unir sino para otras personas que también tengan este dinero X que puedan pedir ¿ok? lo que sí promocionan es atractivas ganancias independencia económica e independencia de tiempo ¿ok? pero miren miren lo que es el medio que es Oriflame Oriflame tiene lo mejor de ambos tienen lo mejor que ofrece la venta plana y tienen lo mejor que ofrece la industria las empresas de multinivel ¿ok? si sea tenemos mejor opción de mercado en una sola compañía a disposición de todas aquellas personas que se quieren beneficiar según sea su necesidad ¿ok? entonces hay que entender el plan del éxito que nosotros tenemos nuestra forma de emprender acá sí me voy a focalizar en el negocio propiamente dicho ¿ok? lo primero que hay que aprender es sobre nuestro negocio que hay que aprender sobre nuestro plan del éxito primero que es impulsado por el volumen y rendimiento de la red quiere decir que va a sumar todo lo que haga ¿listo? eso luego comienzas a ganar dinero inmediato desde el primer invitado comienzas a ganar dinero ¿sí? construyes tu red como quieras no te limita ninguna condición ¿por qué decimos esto? porque nuestra compañía es una compañía que te da la libertad de relectar o invitar directos ¿cuándo? hasta el infinito o sea no hay no hay hasta cuando es infinito lateralmente es infinito ¿sí? tú puedes reclutar a cuantas personas quieras no hay límites versus lo que sí hay en algunos otros modelos ¿no? algunas estructuras de otras compañías como las binarias que tienen solamente dos personas que puedes reclutar y estas dos personas tienen solamente que reclutar a dos personas y está creciendo tu negocio en dos brazos ¿ok? versus la de nosotros repito que es ilimitada a medida que asciendes recibes un mayor porcentaje de comisiones vas creciendo vas ganando más vas creciendo vas ganando más recuerda que es el volumen de todo tu negocio permite trabajar la profundidad y eso es de las otras grandes cosas que hay que entender les dije que la compañía es ilimitada en su lateralidad pero también en su profundidad entonces me permite este ejercicio me permite y además favorece que tú trabajes equilibradamente tu lateralidad con tu profundidad si tú trabajas esto de manera equilibrada tienes mayores ingresos y estás aprovechando el máximo que tiene Oriflame ¿sí? permite trabajar en profundidad te da ingresos atractivos ilimitados bajos costos de incorporación te permite tener un negocio heredable y además te da crédito ¿no? te da crédito ok ¿qué más? estamos en los últimos 20 minutos conceptos básicos que tenemos que entender de este negocio yo les hablaba de que es ilimitado en tu lateralidad tú vas a generar mayores ingresos si tienes algo llamado red personal muy amplia ¿sí? si red personal está compuesta por muchas personas entre el 0 y el 18% el incentivo monetario que tú vas a tener de esta red personal va a ser muy bueno ¿ok? entonces ¿de qué depende? el reclutamiento directo que tú tengas porque si reclutas todos los catálogos con o sin premios vas a estar ingresando personas en tu red personal y estas personas van a entrar a consumir o van a entrar a vender o van a entrar a emprender pero todo eso se suma todo lo que ha tu red personal que está compuesta por socios del 0% al 18% dependerá tu incentivo monetario por ejemplo podrían haber diamantes inclusive o cualquier título que quieras ¿no? oro zafiros títulos iguales entre dos personas pero el incentivo va a ser distinto dependiendo de una de las cosas que puede vender es de cuán poderosa es su red personal y eso es lo que da esa parte del incentivo monetario entonces no dejes pasar la oportunidad de engordar bien aquí no vale hacer dietas hay que engordar bien la red personal porque de ahí viene un incentivo monetario que te otorga esta red personal entre el 0 y el 18% ¿qué pasa cuando tú ya formaste dentro de esa red sale un 21% este 21% pues es parte de tu red personal es parte de tu red personal pero pero el 21% ya no lo va a ser el 21% ya no va a ser tu red personal pero va a ser tu red de todas maneras porque es tu red es tu red comercial ya el 21% por sí solo cada 21% te va a generar a ti ingresos adicionales a lo de red personal ¿de qué estoy hablando? de bonos que la compañía te da por cada brazo 21% que tú desarrolles ¿ok? ¿cuánto? el 4% de todo el volumen de negocio que es 21% o cada 21% te de entonces para cerrar esta lámina red personal es aquella que te da incentivo monetario de los cerros al 18% te conviene estar o tener o formar una red muy gordita porque tu incentivo será mayor por este lado de tu ingreso ¿ok? y los 22% que van valiendo de esta red ya no son parte de tu red personal pero si te generan bonos adicionales ¿sí? ganas otros bonos como el bono del 400 o todo el volumen que esto se genere y otros más ¿sí? entonces hay que entender que es un plan de compensación finalmente ¿qué es? ¿qué significa el plan del éxito? el plan del éxito contiene mecanismo estimulo te estimulamos a que realmente ejerzas acciones o comportamientos adecuados para crecimiento de tu negocio y este sea rentable y sostenible para eso está el plan del éxito para generar que tú te motives a generar acciones adecuadas para tener resultado sostenible en el tiempo ¿y cuáles son estas acciones que debes hacer? pues debes consumir el producto que recomiendas una de las grandes cosas importantes que la gente ve esa gente que tú estás proponiendo la entrada del negocio esa gente tiene que ver que tú usas los productos ¿ok? tú debes ser ese referente también tiene que recomendar recuerden que cuando hablamos de la cadena de distribución y la forma no tradicional que tiene este negocio es que eres tú el que lleva el producto fuera al consumidor final entonces tienes que recomendar que la gente siga probando la línea ¿no? y aperturar a que muchas personas conocen de la compañía ya sea pues consumiendo estos productos fuera de la compañía es decir que no estén inscritos ¿qué otras acciones tienes que hacer? reclutar tú que ya estás en este negocio tienes que reclutar todos los catálogos con premio y sin premio ahora ya sabes por qué el reclutamiento engorda tu red personal si es que ojo con eso duplicar o desarrollar ahí está el ejercicio que les puse el 21% eso es explicación cuando las personas van saliendo y van creciendo niveles estás duplicando el negocio y estás desarrollando a las personas la retención y consistencia también es parte importante de accionar en resumen tú tienes que reclutar más retener para crecer desarrollar entonces el plan de éxito el plan de negocio es un plan que te da la oportunidad increíble de crecimiento personal profesional viajes reconocimiento conferencias también educación con nosotros compartimos una serie de cursos que te entrenamos desde la compañía ya en la página web donde puedes encontrar un contenido genial que pone la región constantemente y también a través de nuestros AES nuestro equipo de eventos nuestros asesores de negocio que en este periodo de aislamiento por ejemplo están todos los días impartiendo estos cursos y en una situación normal o típica están los salones en los hoteles en nuestro negocio en el caso de Lima pues dando este tipo de entrenamiento ok entonces ¿cómo quieres o cómo debes construir una red? tu red debe ser amplia en tu frontalidad recuerda eso entre más amplia más incentivo monetario entre el 0 y el 18% que yo pueda tener en mi red pero además si estas algunas se convierten en 21 también incremento mis ingresos a través de estos bonos que me da la compañía entonces si tú no entiendes rápidamente o no le haces entender a la gente que quiere emprender esto no le haces entender que eso es un beneficio que garantiza que la gente tenga el ingreso que está buscando pues estamos dejando muchísimo dinero en la compañía ok tenemos que tener la claridad que tu frontalidad debe ser nobilizada porque la compañía tiene tres formas activas de hacia afuera consumidores emprendedores emprendedores ok luego tu profundidad porque en tu profundidad el tener hacia abajo también redes que se han se han esparcido se han ramificado si es la duplicación que necesitas para también obtener muchas cosas fabulosas para tu negocio ok entonces el tema está yo muchas veces me dicen ¿cuál es el secreto? pues el secreto es el secreto es tener tener equilibrio equilibrio entre tu frontalidad y tu profundidad equilibrio entre tu frontalidad y tu profundidad así vas a tener la mayor cantidad de ingresos que tiene el plan de lejos ok por ejemplo por ejemplo tu frontalidad dependiendo de cuántos 21 frontales tú desarrolles te da el título dependiendo de tu frontalidad de tus 21 de frontalidad te dan los cheques en dólares dependiendo de tu frontalidad pues va a ser el bono por cada 21% que tú tengas directo también depende de calificaciones de conferencias y tomamos en cuenta esta lateralidad para tus rankings ok para estar dentro del top 15 por ejemplo y algo muy importante que a veces no lo decimos ¿no? es dependiendo de tu frontalidad del desarrollo de esa frontalidad te da acceso a cobrar lo que Reflame tiene para ti en el plan de éxito el desarrollo de tu profundidad o sea yo puedo ser una red de 21 acá 21 acá 21, 21, 21, 21 y ser como yo coloquialmente lo llamo una red salchicha porque no vas a obtener lo que Reflame te está ofreciendo porque en vez de tener 21 hacia abajo tú debes tener 21 locales y 21 hacia abajo porque esta combinación esta combinación es la que te da tu mayor cantidad de dinero que tiene el plan del éxito para ti ok entonces la profundidad que te otorga te habilita ganar bonos de profundidad por desarrollo de esos 21 porque ahora sí tiene sentido de ver 21 hacia abajo porque si desarrollo de 21 directos y estos desarrollos de 21 hacia abajo entonces yo tengo un combo completo tu ingreso monetario va a ser mayores tu red va a ser stack entonces la pregunta del millón es ¿qué estás buscando? ¿qué estás buscando? ¿solamente un ingreso pequeño de tu red personal? ¿estás buscando solamente dar 4 mil 5 mil soles? ¿o estás pretendiendo realmente acceder a este plan del éxito con toda esta cadena de títulos que te da muchísimo muchísimo más que preocuparte solo por una cosa aprovechar todo lo que el plan del éxito tiene tienes que entender que debes trabajar tu red equilibrada frontal y profunda eso para ti el ingreso que tanto estás buscando entonces esta es la forma de construir una red efectiva trabajar de esta manera que te garantiza obtener el máximo de ganancias que tiene el plan del éxito y poder incrementar tus ingresos de manera exponencial inclusive el balance de los grupos 21 de totalidad con el balance de los grupos de profundidad 21% te dan un mejor resultado ¿para qué? ¿por qué compartimos esto? porque tenemos en juego que necesito para alcanzar mis sueños entender entonces que tengo un ingreso por mi red personal que ya trabajamos y además un ingreso de mi red por desarrollo de la profundidad entonces en nombre de esos sueños que quiero lograr debemos enterarnos que estoy dejando de ganar por no entender la eternidad y profundidad de equilibrar entonces muy sencillo te vengo a decir que cuando ya en tu red personal hay 21% que se desprenden en nuestro negocio story flame ocurre un desprendimiento o en inglés llamado split out que lo que hace o indica es desarrollar una organización has desarrollado esa organización y estás habilitado para poder cobrar de lo que ese volumen de negocio de estos 21 te va a dar y por desarrollar esos 21 debajo de esos 21 debajo de esos 21 y mantener ese desarrollo en equilibrio hay otros que no estás prestando atención y están ahí para todos los que realmente lleven el control y entiendan que origen es una estructura equilibrada entre frontalidad y profundidad ¿no? ¿por qué reclutar es importante? porque amplía tu red personal ¿por qué reclutar es importante? ¿por qué lo debo hacer con o sin campaña? porque estás en una compañía que ofrece tres formas de ganar entonces vas a encontrar muchos consumidores muchos vendedores y pocos emprendedores y si tú tienes este hábito de reclutar cada catálogo todos los que puedas cinco diez directos seis directos con premio sin premio vas a ampliar el rango de oportunidad que tienes para encontrar emprendedores que son los que necesitas para ganar todos estos bonos porque necesitas convertirlos en 21% que se vuelvan también duplicadores ¿no? muy bien entonces la lámina que viene con tu asión tiene solo el objetivo de mostrarte todo lo que puedes ganar así que no te preocupes por aprenderte los montos que voy a mostrar no te preocupes por aprenderte los bonos o las condiciones lo que quiero que entiendas es que esto es el sustento para que puedas trabajar lateralidad en equilibrio con tu profundidad porque el beneficio es muy muy grande ¿ok? así que no se me vayan a marear demasiado solo por favor escútenme y guíenme por el dibujo más no te preocupes por lo demás porque eso nos encargamos en otro curso llamado bonos superiores ¿ok? entonces para ganar no solamente tu red personal vamos a hacer un ejercicio por desarrollo de 21 ¿ya? vamos a dejar la red personal aparte eso ya hablamos bastante ahora vamos a ver cuánto puedes ganar por el desarrollo de tu profundidad para eso es necesario recordarles que por cada 21% como habíamos hablado por cada 21% tú vas a ganar aparte de tu incentivo monetario por red personal el 4% ¿y cuándo vas a ganar el 4%? siempre y cuando siempre y cuando tú seas un 21% siempre mínimo con 7500 pues escúchame bien 7500 puntos debe ser tu base ¿por qué? porque si tú le muestras a la gente puede ser con 11 mil con 20 mil con 30 mil puntos porque lo hay y no lo digo confidencial menos que algunos de los que estoy hablando que tienen esa red personal aunque tengan títulos grandes y tienen esa red personal me lo dicen pero el tener una red personal amplia realmente te da un dinero increíble cuando tú tienes un puntaje mayor a 7500 aunque la compañía te dice si ya tienes un 21 o varios abajo puedes hacer el diferencial de 3000 puntos y puedes ganar pero ojo no ganas la totalidad ¿ok? yo te estoy mostrando cómo ganar todo del todo ¿ok? todo del todo entonces ojo con eso no se me vayan a confundir yo les estoy subiendo basada en el plan del éxito que debes ser tú un 21% con más de 7000 puntos y eso acorde con el desarrollo de red personal y te desayudar a que tu gente abajo entienda también que siempre debe ser un 21% con más de 7500 puntos beneficioso para todos ellos ganan una red personal muy muy grande y también tú por cada uno de ellos ese 40% va a representar más dinero de una red que tenga menos puntaje ¿ok? muy bien entonces ¿a qué me refiero con los bonos de profundidad? vamos a ganar un 4% por cada 21% directo sí pero además vamos a ir a tu segunda línea de desarrollo supongamos que tú ya no solamente tengas 21 directos sin que tus 21 desarrollaron 21 ¿ok? ahí está segunda línea de 21 entonces ahí tienes gran oportunidad de ganar el siguiente bono que es un bono si se confundan también se llama el bono oro que no tiene nada que ver con el bono oro por dos desarrollos directos pero se llama así bono oro y este es el 1% de cada 21% desde esta segunda línea hasta el infinito ¿qué condición debes tener para ganar por tus segundos 21 de tu segunda línea de 21? pues debes tener dos 21 directos ojo que no he dicho que seas oro digo que solo por tener dos directos tú además ganas de tu 4% por cada uno también accedes a ganar por todos los 21% desde tu segunda línea que el sistema encuentre hasta el infinito entonces ahí el dinero va creciendo luego vamos a tu tercera línea de 21% tu tercera línea ¿sí? ahí está el bono oro me está indicando ahí hasta el infinito tu tercera línea de 21% en tu profundidad te otorga otro bono y este bono te otorga el 0.5% por cada 21% que encuentre desde tu tercera línea de profundidad hasta el infinito pero hay una condición la condición para poder cobrar de este bono es que tú por lo menos tengas 4 21 directos 4 21 directos no que tengas el título la compañía te paga desde que tengas estructura de 4 21 directos entonces fíjense que se va sumando se va sumando luego vamos más a tu profundidad ¿qué pasa si tienes tienes un cuarto nivel en la profundidad donde hay 21% genial la compañía te va a pagar otro bono con el 0.25% por cada 21% que encuentre desde ese cuarto nivel hasta la profundidad pero para cobrar para acceder a ello debes tener 6 directos 6 directos la misma condición no necesariamente ser diamante pero sí tener 6 directos ¿no? porque para obtener el título tiene que pasar 8 catálogos de 17 bueno la compañía te comienza a pagar desde que tienes la estructura ¿ya? la estructura de 6 directos 21% te habilita el pago en tu profundidad de este bono que es el 0.25% a partir de tu profundidad del cuarto nivel hasta el infinito hasta el infinito pero aún hay más dinero que la compañía te da la compañía te da por otro nivel en profundidad que tengas de 21% 5 niveles bajo de 21% que tú tengas anda memorizando revisando cuántos 21% bajo tienes y por no tener la futbolidad no puedes cobrar ¿no? porque nos dedicamos a hacer redes salchichas que no va a acorde con esta estructura que tiene la compañía excelente y es a partir de tu quinto nivel tienes otro bono que te paga el 0.125% por cada 21% pero para acceder a ellos para acceder a ellos tú tienes que tener directos 10.21% por esos 10.21% tú accedes a esos 21% de tu profundidad de tu profundidad que están del quinto nivel hacia abajo y eso no es todo también tenemos el bono otro bono que te paga 0.025% por cada 21% que cumple con tu lateralidad de tener tu estructura 12.21% miren cuánto dinero hay abajo y lo más importante es que todos se van a hacer todo se va sumando con el equilibrio perfecto en 21% desarrollados frontalmente y 21% en profundidad a veces escucho redes que dicen tengo tantos 21% en la red y yo me emociono y voy a buscar su DRP y son un montón pero solo abajo es la estructura directa para cuando estamos dejando mucha plata no se trata no se trata de cuántos 21% se trata del balance entre lateralidad y profundidad esa estructura que te da el plan del éxito oriflame es la regla que te pone ok entonces como decía no se trata de que te aprendas todo lo que quiero y el objetivo de esta lámina es que entendamos que hay más allá de un ingreso por tu red personal hay un ingreso guardado para ti increíble si desarrollas red lateral y profundidad se trata de 21 laterales y menos en profundidad ok esto es acumulable te dan muchos muchos pagos hacia abajo bono tras bono ok entonces para cumplir tus sueños debo entender que hay un ingreso que viene mi incentivo monetario viene por ingresos de mi red personal va entre el 0 y el 18% así que a reclutar directos a engordar la red personal y hacer redes más de 7500 puntos ¿estamos? ¿cómo se conforman entonces tus incentivos? además de ingreso por red personal además o sea hay más plata tú puedes ganar más ingresos por bonos de lateralidad o sea 21% directos tienen este bono que se te paga además de tu ingreso por red personal entonces tu incentivo inevitablemente va a ser pero eso no es todo además uy además tienes tus ingresos por bonos de profundidad ¿sí? esto que acabamos de hablar por mantener el equilibrio por desarrollar muy bien esta red equilibrada entre lateralidad y profundidad también te da para cobrar los ingresos que te dan por bonos de profundidad entonces tienes ingresos por tu red personal tienes ingresos por tus 21 directos desarrollados tienes ingresos por 21 profundos desarrollados siempre y cuando tengas laterales elevados ¿no? entonces hay mucho más allá que de repente estamos dejando por no conocer finalmente todo lo que tiene la compañía para ti entonces esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy por eso es importante por eso es importante siempre hables primero del plan del éxito hables de la oportunidad del negocio porque hay infinitas razones por las que muchas personas pueden decir ¿sí? cuando yo solamente no sé de este gloss ¿no? hablo de este gloss y hablo de maquillaje puedo tener en mi audiencia gente que no se maquilla por tanto perdí el interés la presente pero su mente pero si yo primero hablo de negocio y hablo de todo lo que puede ganar la gente va a entender interiormente que hay necesidades en su vida que hay cosas que aún no tiene que es probable que lo que esté escuchando sea importante para él así es que hay que hablar de él primero y luego la gente que va a decidir si entra a cualquiera de las formas de ganar dinero que tiene la compañía así que siempre es importante recordar que el plan de negocio hablar del plan de negocio te apertura o te amplía el rango de oportunidad de encontrar a más y más personas que quieran desarrollar este emprendimiento de manera nueva visión muy bien llegado al final de este entrenamiento gracias por habernos conectado el día de hoy que le gustan